¡Empezamos ya! A mí no me parece bien estar aquí, ¿eh? Pero tenemos que hacer el anuncio de fuera de escena para generación espontánea. A mí me han llamado, he venido sin querer venir realmente, porque esto ha sido una encerrona, ¿eh? Pues yo me he dormido, de hecho no sé ni cómo he venido, pero bueno... Sí, has venido un poco tarde. Ya lo sé, ya lo sé, pero es lo que había, o sea, se me ha quedado sin batería. ¡Voy! Sí, esa es la típica excusa. Va, bueno, ¿empezamos? Empezamos cuando queráis, ¿eh? Yo estoy preparado. Y si, tu personaje, en un arrebato, digamos, frenético de frustración... Fuera de escena, lleva dos obras hasta la fecha. Primero representamos un guión de Woody Allen, que fue un éxito. Habían actores, por ejemplo, que salían desde el público, que gritaban desde el público también, subían a escena... Y la otra obra que hicimos es una escrita por Adrián, que, bueno, hemos hecho... Hemos podido hacer todo el proceso de llevar una obra hacia adelante, desde cero prácticamente... Y que, bueno, ha sido un éxito. Sí, sí, se llamaba, bueno, se llamaba Negando al destino. Estábamos a ver si conseguimos volver a representarla y, bueno, fue, para mí fue una experiencia, ¿no? El hacer algo, sacar de algo que había escrito yo, una obra de teatro completa. Y, bueno, y también a nivel del grupo de teatro, ¿no? Que no fuera un guión dado por un profesor o que hubiera sido otra persona que no fuera algo nuestro... Porque al final, bueno, lo escribí yo, pero en el proceso participábamos todos. Eso como grupo fue muy intenso. Me lo dijo una amiga y, bueno, eso decidí acercarme y ver lo que era. Y en los inicios fue algo... Es bastante caótico. Sí, éramos dos personas del taller de teatro de la UPV, que llevábamos ya tiempo y nos dijeron que estaba generación espontánea. Y tal, y decíamos, ostras, podríamos formar un grupo de teatro, tal. Y nada, empezamos a moverlo como si fuera fácil. Y sí, estuvimos un año, luego lo montamos, lo montamos fuera de escena. Y luego, sí, el primer año fue un caos total porque venía gente que se comprometía y a los tres meses desaparecía. Teníamos, ensayábamos eso en el sótano de la casa del alumno. Luego ya es que logramos ensayar en el ensayo, es lo que ensayamos ahora. Pero sí, el principio fue muy caótico y muy duro. Yo soy de Bellas Artes y me apunté afuera de escena porque quería experimentar un poco lo que es el teatro. Y puedes pensar que, por ser de Bellas Artes, tengo más afinidad en un principio, en ese ámbito. Mi experiencia dentro del grupo ha sido que hay gente de todas las ramas y que toda esa gente ha aportado muchísimo. Que cualquiera puede tener interés e implicarse en cosas artísticas, independientemente de a lo que te dediques. Y que eso te puede aportar mucho personalmente en la vida. La expresión artística, por lo menos a mí, es algo muy necesario. Que no quita que sea pero informático o que... Quiero decir, no quita que no me guste la informática. Pero son cosas distintas. Uno es el reto intelectual de hacer un programa y tal. Y otro es la pasión, la emoción del escenario o de expresarse artísticamente. Eso es también muy bonito y yo creo que muy necesario para cualquier ingeniero o para cualquier persona. ¿Qué se hace? Yo te diría que nace. Se hace. Yo te diría que el impulso de ser actor yo creo que es una cosa intrínseca de uno. Luego sí, luego se lleva y tal. Pero bueno, no sé, a ver, también es verdad que yo por ejemplo nunca había hecho teatro hasta que lo hice en el Politécnico. Pero creo que es algo que tenía yo, una semillita que tenía yo ahí. Pero yo creo que es una semillita que tiene cualquiera, por ejemplo. Que cualquiera puede explorar esa faceta y que es una faceta muy humana también. Puedes caracterizarte con cualquier rol y explorar esas libertades que en la vida misma no se da. Dicen que cuanto más distinto es el personaje a lo que es el actor, de esto más disfruta uno. Y la verdad es que es cierto porque es como cambiar totalmente de piel. Es mi caso, creo que es el tuyo, creo que es el de muchísima gente que es extremadamente tímida y a raíz del teatro se vuelve mucho más extrovertida y mucho más abierta. En ese sentido yo creo que personalmente te aporta algo realmente genial para todos los aspectos de la vida. Entonces sí, te puede quitar tiempo del día a día, pero claro, lo hacemos primero con mucho gusto. Pero que es algo que no te quita directamente tiempo, simplemente como que lo inviertes en tu propio desarrollo. A mí me asusta. A mí me ha llegado a asustar el aplauso. Se puede sentir uno muy a gusto, depende de la situación, pero de repente tanto sonido, tú haciendo un personaje estás centrado en otras cosas. Entonces de repente ese aplauso, primero sí que no puedes sentir como un recogimiento que es muy, muy grande y es un momento muy, muy alto. Pero ya te digo que a mí alguna vez me ha llegado a chocar un poco. Yo te diría que es mi adicción. O sea, la primera vez que, en la primera horita que hice, pequeñita, aquí en la universidad con el taller de teatro, que acabé, me acuerdo además que hacía como que me moría, estaba en el suelo tirado. Y me aplaudieron, fue como, o sea, esto, por esto hago las cosas, ¿no? Y alguna vez que a lo mejor te cansas, porque yo he llegado ya muchos años, o tal, el aplauso es lo que, para mí es el pago, ¿no? Y el reconocimiento de, bueno, pues les ha gustado, la gente que ha venido a pasar un rato agradable, lo hemos conseguido. Somos un grupo hecho por alumnos, por y para alumnos, y aprendemos los unos de los otros. Entonces, algunos sí que hemos recibido una formación de actores, pero viene mucha gente que nunca ha hecho nada de teatro, pero que participamos todos en lo mismo. Para entrar fuera de escena hay que ser una persona sin vergüenza, o sea, o que tenga ganas de perder la vergüenza, mejor dicho. Que es lo único, porque todo lo demás, una vez que entras, que formas parte, siempre formamos una piña espectacular, de compañerismo, sabes que eso lo aprendimos en el taller de aquí de teatro de la universidad. La primera regla del teatro es que si tienes que saber que si te caes vas a tener a todos tus compañeros para levantarte. Queremos crear vida dentro de la universidad y que la gente, bueno, pues se anime y descubra todos los beneficios que le puede aportar el teatro. Todo lo que se necesita para hacer una producción teatral lo hacemos los alumnos. Entonces, la mayor parte de gente viene como actores, pero también necesitamos gente que dirija, gente que escriba guiones, gente que caracterice, gente que haga escenografía. Entonces, todo ese abanico de posibilidades está en el grupo. ¡Gracias!